Hoy se cumplen 7 años del nacimiento del enorme movimiento de mujeres y de diversidades que nos contiene y representa. Es del que interpelamos las desigualdades de género y que se convirtió en un ejemplo mundial de lucha y ser olvidado. Bien, continuemos esta lucha constante en todos los ámbitos y hagamos realidad todas juntas este grito. ¡Di una menos! Hoy conmemoramos el aniversario de esta consigna que se convirtió en bandera del movimiento de mujeres en Argentina. Desde aquella manifestación histórica hasta hoy se han desarrollado numerosas políticas de Estado para acompañar a las personas y a los colectivos afectados. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. En ese sentido, vamos a seguir trabajando. No estás sola. Esta es una lucha justa y necesaria. Recuerda siempre que tus derechos terminan donde comienzan los de los demás. Que no nos calles. Estamos para acompañarte. En este 3 de junio quiero mandarle un gran saludo a todas las mujeres y reivindicarla por su rol en la sociedad y sobre todo en la familia. Quiero felicitar a las que a nivel local han sabido levantar la bandera de Ni Una Menos y que han luchado estos siete años por una sociedad más justa y sin violencia. Bueno, la verdad que en este día que se conmemora algo tan especial, yo quiero dar un mensaje de acompañamiento y esperanzador a todas las personas que sufren un problema, tanto de vulnerabilidad y demás, como ya sabemos. Y decirles que el organismo que represento estamos trabajando continuamente, apoyando a estas clases de problemáticas para poder subsanarlas o por lo menos mejorarlas. Yo sé que se han hecho muchas cosas, pero todavía hay muchas cosas por hacer. Por eso quiero dejarles un mensaje de acompañamiento y decirles que no bajen los brazos porque siempre se puede y el esfuerzo de todos los que podemos hacer algo está. En este caso nosotros, como ya he dicho, acompañamos y estamos presentes en estas políticas de Estado que realmente sabemos que es donde se nos necesita. Así que bueno, darles un abrazo enorme a todas y a todos y decirles que estamos trabajando porque hay mucho por hacer. Hoy, 3 de junio, es un día para reflexionar, mirar para el futuro y pensar qué provincia le dejamos a las próximas generaciones. Hemos avanzado y conquistado muchos derechos y aún queda un largo camino por recorrer. Desde el lugar que ocupo como legisladora y junto a mis colegas en la Cámara, trabajamos por una provincia más justa e inclusiva. En honor a Julia Isla y a tantas mujeres y familias que han sufrido enormes injusticias, los invito a que sigamos fortaleciendo esta lucha. Este pedido de lucha tiene que llegar a cada rincón de nuestro país. Pedimos una sociedad más justa e igualitaria. Por una sociedad en la que podamos vivir tranquilas, seguras y en pie de igualdad. Esperamos poder poner nuestro granito de arena. Para que tanto mujeres como hombres de distintas edades podamos vivir en una sociedad justa, equitativa y libre de violencia. Este equipo está convencido que toda la sociedad puede ayudar. El 3 de junio es un día de lucha, es un día de reflexión, es un día de encontrarnos, de seguir fortaleciéndonos, de seguir siendo una fuerza grande la de las mujeres en contra de las violencias. Todos los días debemos trabajar para mejorar la situación de tantas mujeres que sufren. Hoy es un día especial, por eso reforzamos nuestros esfuerzos, nuestro compromiso y voluntad para no tener que lamentar más víctimas. Es una responsabilidad de todos, hombres y mujeres. Desde el Congreso de la Nación y con las movilizaciones de fondo, el mensaje que quiero dejar es que las mujeres no somos ni peores ni mejores que los hombres. Que necesitamos caminar a la par, necesitamos caminar juntos para poder lograr esa sociedad más justa. Y para las mujeres, que podemos pensar diferente, pero que necesitamos estar unidas, sino de qué sirve tanta lucha. En este día tan especial queremos reivindicar la lucha contra todo tipo de violencia. Quienes hoy tenemos algún tipo de responsabilidad institucional, debemos ofrecer a nuestros vecinos, de hecho nosotros diariamente lo hacemos con nuestros vecinos de Santa Ana, ofrecer el trabajo de todos los profesionales, de las áreas de la niñez, de la adolescencia, de la familia, y del área de violencia de género local, para lograr así cada día una sociedad más justa, más inclusiva y más equitativa posible. Lo más importante que una mujer puede hacer por otra, es iluminar y expandir sus sentidos de las pertenencias reales. No estás sola, denuncia, te queremos viva. Lo más importante que una mujer puede hacer por otra, es iluminar y expandir sus sentidos de las posibilidades reales que tiene para salir adelante. Nos queremos vivas. No estás sola. Rompe el silencio. Si sos testigo de un hecho de violencia, no te quedes con los brazos cruzados. Actúa. No quiero sentirme valiente al salir a la calle, quiero sentirme libre. Ni una más. Que tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron a nadie.